Hola a todos, el día de hoy les damos capítulo número 81 de DEN CERO en el cual la moneda es importante, pero la puedo volver a conseguir en 60 días Es hora de torturar El empieza a hacer la tortura a Rebeca por medio de las raíces que ya le había implantado Esas raíces empiezan a crecer por todo el cuerpo de Rebeca y por donde van pasando va literalmente haciéndole un dolor inexcrutable que le hace llorar y gritar que es justamente lo que estaba esperando Daichi Pero por pura casualidad es Laguna quien termina salvando a Rebeca Ella llora enfrente de Laguna lo cual la convierte en agua y eso la salva Aquí Laguna le dice Daichi te dijeron que no la tenías que tocar Eres un maldito Era mía, yo la estaba torturando Te odio Pero en este caso le dice Laguna Bueno, tienes razón No la tienes que tocar Ya la salvé Te lo vas a ver con Daken Joe No me interesa Oye, tal vez me extralimité ¿Qué te parece si te doy un chocolate y no le dices nada? Le tienen un pavor tremendo a Daken Joe Y al final del capítulo vamos a empezar a ver por qué Fie también aparece en este capítulo buscando a Wise Se topa con Sivir que lo está cuidando Y termina disparándole a Sivir O por lo menos eso es lo que entendemos Esto podría también dar un giro muy inesperado Diciendo ¿Qué pasa si Fie es el único de los Element 4 que pierde? Porque si, Sivir ya está grande Pero han pasado mucho tiempo ¿Qué pasaría si en realidad quien le disparó Fue Sivir a Fie? Salvando a Wise Es una posibilidad muy remota Pero podría ser Porque el hecho de que no nos pusieran esta escena Habiendo nos puesto cosas mucho más grotescas Tiene su mérito Hay algo ahí escondido Luego vamos a ver en este caso Que está peleando Homura contra Sivir Y lo que habíamos estado esperando en el capítulo pasado Que dijimos ok Va a estar como una bailarina exótica Y no nos lo dieron En este capítulo sí Homura se luce literalmente en el tubo bailando Y durante todos estos ejercicios de bailarina Realiza el Odin Strike Y muchos ataques de ella misma El único problema Es que la pelea Termina muy abruptamente Y de una manera muy sencilla para Homura Pierde porque no quiso perder la medicina Cuando era más sencillo A mi parecer Vencer a Sivir Y luego Tratar de recuperar la medicina Porque hasta el momento Como ella misma dijo Si no derrotaba a Sivir De nada servía que tuviera la medicina Siento que ella a lo mejor se le escapó un poco de la mente a Homura Sin embargo también ya fue capturada Solamente queda Shiki El cual está peleando contra el Jin Y a pesar de que Jin tiene Overdrive Shiki Lo que era su forma demonio Nos confirman que es su Overdrive Entre comillas Porque justo cuando los dos Van a darse un ataque mortal Draken Joe llega y los avienta Te dije exclusivamente que no lo mataras Este es el problema con contratar mercenarios Pero Les explica Que es lo curioso Dice El no está usando Overdrive Ni tu Jin Un Overdrive de verdad Cambia De manera crítica el Iter Cuando cambia su estructura Algo así Y vemos como toma La forma De los cuatro elementos Dentro de su cuerpo De ahí que le llamen el alquimista Y justamente en ese momento se acaba Cuando Shiki le pregunta ¿Dónde está Rebeca? No necesitas saber Dónde está mi mujer Entonces Justamente ahí acaba Pero Dudo muchísimo Después de este capítulo Que alguien De ellos cuatro Logre vencer a sus Element 4 O a Draken Joe mínimo En este momento Para mí Si no se involucra a alguien No van a poder escapar Ese alguien Podría ser Sibir Que no vimos Que fue lo que pasó En este capítulo O la otra persona Que está interesada En que Shiki Se convierta En el Rey Demonio Y que atraviese El cosmos de Sakura Es Elsie Elsie Kimson Por cierto Al fin imprimieron En Eden Cero En México Así que poco a poco Ya vamos a tener Esta literatura También disponible Ok Este capítulo Se acaba En este Esta encrucijada Y espero En el siguiente capítulo Nos presenten A todos Capturados Y ver Que es lo que les va a hacer Principalmente El maestro Noah Que es una de las personas Que está involucradas Con Draken Joe Que significa El número 29 Y si Una de las Star Shines Va a hacer su aparición Para rescatarlos Porque no pueden ganar Están muy por debajo Del mínimo posible Y eso es todo Recuerda que si te gustó El video No olvides hacer me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Sigue creciendo Gracias Y hasta luego